¿Ah? ¿Ah? ¿Ufas? Vipal, vipal Oh, oh, oh Dicen, eh Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te acuerdo si no estás conmigo? Despacito, quiero destonarte besos despacito Termirlas para distrito labirinto Hacer de tu cuerpo lo malo escrito Quiero ver bailar tu pedo, quiero ser tu ritmo Quieren señales a mi boca Hay tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu sonas de peligro Hasta provocar tus gritos Os laxto voy nada a nadie me Despacito